Alcatel Home & Business Fonds ha presentado FonAlert, un sistema de vigilancia en el hogar que funciona a través de la línea de telefonía fija sin necesidad de banda ancha. Esta solución se compone de un teléfono fijo, una unidad Alcatel Box y una serie de detectores de movimientos, de apertura de puertas y ventanas, de inundación y de humo. FonAlert es un sistema sin suscripción ni cuotas que previene al usuario de cualquier incidente en tiempo real a través del dispositivo de su elección mediante una llamada telefónica, un email o notificaciones en sus smartphones o tablets. Al mismo tiempo que se envía la alerta, una sirena de 94 decibelios comienza a sonar para avisar del incidente. La firma francesa ha lanzado dos packs de FonAlert que se pueden ampliar con la adquisición de detectores vendidos individualmente, entre los que también se incluyen los de monóxido de carbono o los de cambios de temperatura.